Yo tengo una encomienda de hacerme, no portavoz porque las voces están acá, sino sencillamente una mensajera, una ciudadana más que escuchó las voces de cientos y cientos de ciudadanos a través de toda la isla con una esperanza muy poderosa en que se puede repensar el país, de que el país tiene muchas y muy creativas soluciones, que están confiando en que los partidos políticos las van a asumir con mucha responsabilidad. El documento que vamos a recibir hoy de parte de los representantes aquí presentes es el resultado de este trabajo y básicamente se llama Agenda Ciudadana y obviamente es lo que nosotros los ciudadanos todos los días queremos que ocurra en nuestras vidas, por lo tanto es la agenda que queremos que se cumpla y que muchas veces vemos frustrada precisamente porque aquellos que están encargados de llevarla a cabo no la llevaban a cabo los políticos, porque la política es precisamente la tarea de poder administrar los deseos y aspiraciones de los ciudadanos, de una comunidad, de una ciudad, de un país. Que el partido puertorriqueño por Puerto Rico precisamente se creó de parte de personas que estábamos insatisfechos con que nuestra agenda ciudadana no se estaba llevando a cabo. Nosotros somos el resultado de ciudadanos y ciudadanas que decidieron participar de la política de una manera nueva pero a través del poder político y del voto. Y reconocemos que es fundamental la labor que tiene la prensa en poder llevar a cabo estas aspiraciones a final término. Porque siendo ciudadanos, que no somos parte de la estructura política establecida, que ya de por sí tiene una influencia en los medios, directa e indirectamente, y debido a que somos un movimiento que es de base, sin tener unos componentes políticos tradicionales, la labor de la prensa y de los ciudadanos en poder llevar a cabo los cambios que nosotros propulsamos es fundamental. Y lo que queremos aquí hacerle hoy es un pedido a la prensa a que dé la oportunidad, tanto al partido puertorriqueño por Puerto Rico como a otros candidatos de otros partidos, a que más allá del día a día de los eventos que puedan ser atractivos para la venta de noticias, más allá del día a día de aquellas cosas que puedan ser de carácter sensacional o de carácter innovador, dé la oportunidad a que nuestros candidatos hablen de las propuestas. Que nos den la oportunidad de hacer una conferencia de prensa para informar cuál es nuestra agenda en cuanto a energía. Que nos den una oportunidad de asistir a la conferencia de prensa que hablamos de cuál es nuestra agenda en términos de reconstrucción urbana, de mejor planificación, de sistema de transporte colectivo a nivel isla, de cómo vemos una economía de restauración como la solución para los problemas económicos de Puerto Rico. Esas pueden ser eventos que no pueden ser atractivos en el carácter noticioso tradicional, pero que son importantísimos y que están de acuerdo a esta agenda ciudadana que hoy se nos ha presentado. Así que hacemos un llamado a través de esta oportunidad que nos da de hablar directamente con los medios y con usted, de que se abran los medios a que los candidatos de todos los partidos podamos empezar todos juntos a establecer un nuevo estilo político fundamentado en propuestas y fundamentado en el carácter y en la trayectoria ciudadana, en el carácter y en la trayectoria profesional de todos los candidatos. Más allá de aquellas cosas que puedan ser atractivas a la noticia. Yo sé que el pueblo de Puerto Rico va a estar bien agradecido que ustedes los medios nos cubran de forma imparcial a todos los partidos. Porque hay cuatro partidos y la gente quiere saber qué ocurre en los cuatro partidos. La gente quiere saber cuáles son las propuestas de los cuatro partidos en igualdad de condición, en igualdad de oportunidad para que el pueblo pueda informarse y tomar sus decisiones. Por lo menos en lo que a mí respecta en el nuevo día, elevar el debate, la cobertura del debate político. Que la cobertura se enfoque en los issues y no se enfoque en la polémica. Que se enfoque en las soluciones y no se enfoque solamente en el problema. Es un reto que le compete a todos los medios, yo lo asumo. Y con nuestra presencia aquí confirmamos de nuevo que nuestra intención es que el periodismo político en Puerto Rico suba de nivel. Suba de nivel y que le hable con la credibilidad y le hable con la seriedad que se merecen los ciudadanos de Puerto Rico. Y entiendo que este partido, como nació fuera de las propuestas tradicionales de los partidos políticos, esa es su vocación. Su vocación es una vocación de hablar de las propuestas, sin necesariamente estar hablando de la política partidista. En ese sentido, pues yo entiendo que Agenda Ciudadana es un proyecto muy afín, debe ser un proyecto muy afín a las ideas de este partido. Posiblemente sea el de los cuatro partidos políticos el que más apego tenga con las ideas que han surgido de acá. Precisamente porque nace de los ciudadanos y ciertamente la intención de Agenda Ciudadana es plasmar en apretada síntesis 60 propuestas de unas 2.000 que hubo de distintas partes de la isla. Hombres, mujeres, personas mayores, en la zona metro, fuera de la zona metropolitana, para pensar un nuevo país, aspirar a un nuevo país. Y la intención de ahora de Agenda Ciudadana es que los cuatro partidos políticos incorporen estas ideas en sus plataformas de partidos, que nosotros en el nuevo día comparemos de ahora en adelante cómo estas propuestas están siendo incorporadas en los partidos políticos. Yo quiero comprometerme aquí, ante todos los que están aquí presentes, que el compromiso de Puerto Ricanos por Puerto Rico es ir por encima de cada una de estas propuestas y acoger cada una de ellas luego de discutirlas con las personas que las sometieron. Es nuestro compromiso. En caso de cualquier duda nosotros vamos a contactarlos porque definitivamente si esto viene del pueblo debe ser incluido. Puerto riqueños, por Puerto Rico, reconstruyamos un paraíso. Puerto riqueños, por Puerto Rico, algo mejor para tus hijos. Puerto riqueños, por Puerto Rico, reconstruyamos un paraíso.